Muy buenas a todos y bienvenidos al canal, bienvenidos a un episodio más de este Raikandown, este simpático juego de exploración de mazmorras donde solamente podemos movernos hacia abajo y hacia la derecha como su nombre indica y venga vamos a echar otra partida, vamos a probar a un personaje nuevo, vamos a ir un poco por orden así que he pensado en probar en este caso al segundo, a el mecanoide con la idea de llevar una bill basada en comernos todas las trampas que podamos e ir recuperando armadura, así que le voy a poner, a ver si funciona, no sé, el tema este de obtener dos puntos de armadura cuando te mueves a cualquier carta de trampa, sí, vamos a ir así, con la autorreparación, eliminar todos los estados alterados y obtener tres puntos de armadura por cada uno de ellos, entiendo que por cada punto de estado alterado, es decir, si tengo por ejemplo 10 de veneno, esto me dará 30 de armadura o será tres por cada uno de ellos sueltos, no lo sé, ahora me ha entrado la duda, pensaba que era lo primero pero a lo mejor no, bueno vamos a probarlo a ver qué tal y he pensado también que en caso de que jugásemos en la mazmorra primera, que era la que hemos jugado la otra vez, vendría muy bien con este personaje ir a la zona del volcán porque ya que tiene tan poca vida no se va a curar mucho y en cierto modo la quemadura no le va a afectar prácticamente nada, el resto de estados sí que le puede afectar, pero la quemadura en principio no mucho, así que le puede ser bueno, pero bueno, vamos a ir a la mazmorra 2 también para verla, a los candados misteriosos, no sé si será igual, tendrá alguna diferencia o algo, pero bueno, vamos a ver si los biomas son los mismos o si cambian algo y podemos elegir empezar la partida con cinco monedas de oro o con cinco puntos de salud, voy a elegir cinco puntos de salud ya que tenemos solamente 10 para tener un poquito más y que hacer menos las pociones tengan un poco más de sentido, en caso de que nos quiten toda la armadura y nos hagan daño a la vida o por lo que sea tengamos veneno, si vamos a la zona del veneno, pues poder quizás curarnos un poco, lo que no voy a intentar hacer en esta partida ni mucho menos es conseguir los 32 puntos de veneno con este personaje, porque lo van a matar, se lo matarían muy rápido, pero bueno, si puedo llegar a los 35 monedas de oro, quizás lo podría intentar, a ver si conseguimos desbloquear al enano. Y bueno, venga, vamos a empezar, vamos a darle caña, de adiós, mazmorra, candado misterioso, mazmorra 2, con el mecanoide, con esta combinación de objeto inicial y habilidad, a ver qué tal. Ah, vale, pero empezamos con 5 de vida máxima sin curar. Pues mira, sí que estamos en el nivel del bosque verde, entonces qué diferencia hay respecto a lo que teníamos antes, no lo sé. Vale, la habilidad es abajo, derecha, derecha, abajo. Vale, pues precisamente la zona del veneno en la que peor me viene, de hecho me viene fatal para hacer esto. Abajo, derecha, bueno, puedo hacer abajo, derecha, derecha, abajo, me quito el veneno. Abajo, derecha, derecha. Me estoy enfrentando a mucha gente ya. Ah, vale. Esto es la novedad, ¿no? Candado viejo, está cerrado, no puedes moverte a esta carta a menos que uses una llave. Esto es lo novedoso de esta mazmorra, no me he fijado en el candado. Vale, vale, vale. Pues supongo que sí, que haré abajo. Venga, sí, así vemos también la habilidad como esa. Me como el veneno y ahora derecha y en teoría ahora me tengo que curar, conseguir armadura. A ver cuánta armadura consigo. Si son 18, si son 3. Son 3. Vale, entonces no es tan bueno. Claro, yo creía que era por cada cantidad que tuvieses. Bueno, al menos nos hemos quedado el veneno, eso está bien. Pero claro, abajo, derecha, derecha, abajo. Venga, lo voy a hacer también. Derecha, derecha, abajo. Conseguimos un poco más de armadura también y de experiencia. Y aparte, cada vez que vayamos a una trampa conseguimos dos de armadura adicional. Vale, aquí... ¿Esto qué es? Tu salud máximo aumenta en uno después de una batalla si estás en un nivel del yermo. Hombre, salud máximo aumentada me puede venir bien. Lo que no tengo es oro para conseguirlo. Vamos a venir para acá. Pillar armadura, pillar armadura. Esto me da igual usarlo mientras no tenga efectos alterados, así que... A ver, voy a comprarlo, sí. No veo mal eso. Ahora si vamos al yermo, ganaremos más vida máxima. Después de una batalla. Además, después de una batalla está bien, ¿eh? Es interesante este objeto. Vale, ahora si hacemos derecha... Ah, no puedo comprar otro. Si compro otro va a ser muy bueno ir al yermo, pero claro, no puedo. Puedo hacer derecha, abajo... Estoy pensando en ir a trampas, pero es que tampoco... ¿Esto qué es? Tu salud máximo aumenta en uno cuando te mueves hacia abajo si te mueves a una carta de poción. Demasiado... Demasiado sis, ¿no? O sea, tengo que moverme abajo y una carta de poción. Aunque es verdad que salud máxima es que me viene bien con este personaje, ¿eh? También. Pero claro, sería venirme aquí y después, ¿qué? ¿Ahora aquí no puedo pasar? Sería bajar, comerme el veneno, golpear... Es demasiado, creo yo. Me como mucho daño. Aquí también... Ah, con los circandados estáis. Sería entonces cuestión de bajar aquí... Abajo... Derecha, derecha, abajo. Sí, puedo hacer eso. Vengo aquí, me como el veneno. Lo limpio el veneno ahora. Me estoy comiendo demasiado daño, diría yo, ¿eh? Vale, puedo hacer derecha. Este está genial. Este está genial. Qué pena no haber podido pillarlo, ¿eh? Me hubiera gustado haber comprado ese objeto. Si hago derecha... Abajo, abajo. Bueno, puedo hacer abajo, abajo. Derecha, derecha, abajo. No, pero no haber podido comprar este anillo. Me hubiera gustado, ¿eh? Me curo y cojo un poco de armadura. Y ahora... Supongo que aquí directamente, ¿no? Estoy sufriendo mucho con la armadura, ¿eh? No creo que vaya demasiado bien que digamos. Aunque digo que es que la zona del veneno creo que es la que peor le viene a él. Pero bueno. Dos puntos de salud después de matar si estás al nivel de bosque. No me interesa. Abajo, abajo, derecha, derecha... ¿Y esto? Este es el que tiene demasiados síes. Uno, dos, tres... Lo podría comprar, pero es que no quiero comprarlo. Y este tampoco me gustaría comprarlo, la verdad, ¿eh? Y quedarme con tanto veneno no quiero. Es que no quiero pasar por aquí porque me voy a quedar con demasiado veneno. Tengo que venir por aquí sí o sí. Pues entonces voy a comprar esto. No me queda otra. Bueno, si no cojo el oro no tengo que comprarlo, pero claro, si no cojo el oro me cojo mucho daño. Nada, tenemos que coger el oro y comprar eso. Vale. Salud máxima aumenta en uno si muevo una carta de poción hacia abajo. Vale. Pues entonces vamos a venir aquí. Me muevo una carta de poción hacia abajo. Con lo que aumenta lo sumáxima en uno. Eso es. ¿Vale? Y... Yermo hemos dicho que sí, ¿no? Sí. Yermo. Yermo era el que te cegaban, efectivamente. Uf, cuidado. Esto en realidad puede fastidiar el tema de los candados. ¿Y las llaves cómo son? No tengo llave ninguna. No sé cómo se consigue una llave. Uy, este está... Ah, pero no. Al bosque no quiero ir. O sea, las cosas de bosque las voy a ignorar porque no quiero ir para nada. Puedo venir aquí. Consigo una vida adicional. El precio del artefacto es rucido en una moneda de oro ni seca a nivel si sufre cualquier estado alterado. Pero claro, el estado alterado es que me lo voy a ir quitando. Puedo hacer aquí Uf, es que hay muchos enemigos, ¿eh? Supongo que haré por aquí... Me pondré... Sí. Me vengo por aquí. Me pongo ceguera. Derecha. Vale, consigo... Es cierto. No lo había pensado, pero también he conseguido un punto de vida máximo ahí. No había caído en eso. Ah, claro, también consigo así vida máxima. Mira, vente aquí, que consigas armadura. Ah, lo estaba viendo venir. Digo, va a haber enemigos fuertes a ambos sitios. No puedo comprar ese, lamentablemente. ¿Cómo lo puedo hacer para que sea menos doloroso? Supongo que por aquí y por aquí, ¿no? Uf, me está... Me está bajando demasiado la vida, ¿eh? Bueno, la armadura. La vida la tenía ya muy baja. Eh... Este está muy bien. Puedo comprarlo. De hecho, lo quiero comprar. Dos puntos de armadura a todas las cartas de armadura. Cuanto más hacia abajo, sí está cegado. Bueno, es a las cartas de armadura. Al azar matas a un enemigo cuando compras un artefacto. A ver, también podría pillar esta poción, pero si no... No, si no es una locura, no puedo. Lo digo para pillarla desde arriba y darme un punto más de vida máxima. No voy a poder. Sería venir para acá. Uy, aquí está el candado, ¿eh? Hostia, pues esto me fastidia bastante esto. En realidad. El candado es muy chungo, ¿eh? Porque si no hubiera el candado, vendría por aquí. Y después me da igual ya bajar por aquí o por aquí. Pero no puedo, es que tengo que llegar hasta aquí. Pues no me queda otra que enfrentarme a estos dos de aquí. Muy chungo esto, ¿eh? Vale, aquí al menos he conseguido una de vida máxima. Muy chungo este nuevo mazmorra con un candado en cada sitio, ¿eh? No sé si en el siguiente nivel, a lo mejor... Cada nivel a lo mejor nos da un candado más o algo así. Implica un punto de daño al enemigo antes de una batalla. Esto está muy bien. Pero está con muchos enemigos. De hecho, hay enemigos por todos lados, ¿eh? Este mapa es muy chungo. Es que no sé si muero ya. A ver, puedo no morir, pero... Me voy a quedar muy mal. De vida, haga lo que haga. Puedo hacer 9-16-13. Ganaría 3 de armadura. Aquí también ganaría. Ganaría 1 vida máxima. O podría hacer... 9-16... Es que al final 9-16-13. Es que es lo mismo. Por aquí también. O sea, haga lo que haga. En 9-16-13 creo que es lo mejor. No, también tengo 9-13-13. ¿Puedo hacer 9-13-13? Supongo que va a ser eso lo que voy a hacer. Pero estoy muerto igualmente, ¿no? No, no estoy muerto, pero... Por muy poco. Uf, esto está muy chungo, ¿eh? ¡Madre mía! Y más enemigos aquí duros. No puedo hacer la habilidad. Esto no me interesa, pero claro, si vuelvo hacia abajo estoy muerto. Esto creo que es otra ceguera. Ah, no, es un enemigo. Pensaba que... Vale, pues he muerto. He muerto. ¡Qué chungo, eh! Vale, vamos a mover el menú principal. Porque... Vamos a cambiar quizás algunas cosas de aquí. Es que es lo que digo. Si... Claro, si era uno... Si era solamente uno por cada uno de ellos... Añade 6 puntos de armadura en la carta de armadura aleatoria al listo de cada nivel. A ver, esto es más seguro. Supongo que esto es lo más seguro, ¿no? Tres de armadura directamente en cada nivel está bien. Y esto nos da ocho de armadura. Vamos a ir así. Vamos a volver así. Ah, no, espérate. Y ponte vida adicional. Sí. Vamos a probar así. Esta vez entonces no me tengo que estar estampando con todas las trampas. Vale. Ah, vale. El poder es el mismo, ¿no? O sea, abajo, derecha, derecha, abajo. Bajo, derecha, derecha... Claro, aquí me como muchísimo. Sería... Aquí está el candado. Bueno, sería... Vamos a bajar aquí. Derecha, abajo... No voy a poder activar la habilidad de este turno, pero bueno. Vale. Cuando te mueves, he hacia abajo en el nivel del volcán o tengo dos puntos de salud. Creo que voy a tirar toda la línea esta hacia abajo, ¿no? Dos puntos de daño a todos los enemigos cuando te mueves hacia abajo si estás cegado. No está mal, pero es que hay demasiados enemigos por aquí, ¿eh? Además, tengo tres de oro. No podría comprarlo ni en qué quisiera, porque si paso por aquí ya no puedo tampoco. Nada, creo que voy a hacer toda la línea esta de aquí. Me estaba gustando más el personaje de antes. Este veo que le falta como daño, ¿eh? El otro al menos iba haciendo daño. Sí, este se va curando cada vez. Este no puedo comprarlo. Abajo, derecha... Miradme, al menos aquí voy a poder hacer uso de la habilidad por fin. Abajo, derecha, derecha, abajo y ahora gano ocho de armadura, ¿no? Vale, esto por lo menos me ha venido bien. Al bosque no quiero ir. Abajo, derecha, derecha... Vale, abajo, derecha, derecha... Voy a ganar ocho de armadura. Mato un enemigo también. Y muevo este aquí. Vale, este personaje hubiera sido muy útil para desbloquear... Ah, bueno, claro. A lo mejor el que se desbloqueaba consiguiendo armadura era este. No estaba pensando que el que... Había uno que se desbloqueaba consiguiendo armadura. Que posiblemente fuera este. Así que lo que he dicho no vale para nada. Creo que sí que era este. ¿Abajo, derecha, derecha, abajo? Sí. Y seguimos... No me he curado. Ah, claro, no me he curado porque estoy ardiendo. Abajo, derecha, derecha... Aquí creo que voy a hacer... Directamente así. Y hago aquí y aquí. Vale, derecha, derecha, abajo podría comprar eso, pero no me interesa. Tierra nevada... No he comprado todavía nada, ¿eh? No he comprado absolutamente nada. Pero tampoco estoy viendo cosas demasiado útiles, ¿no? Abajo, derecha... Creo que voy a hacer abajo. Derecha, derecha, abajo. Consigo así mucha armadura. Y ahora esto no me interesa. Abajo, derecha, derecha, vale. Abajo, derecha, derecha. Puedo hacer abajo otra vez. Consigo 8 de armadura y mato a este y me da uno más de experiencia. O directamente pillo 3 de armadura. Voy a coger la experiencia, supongo. Aprovechamos que se activa la habilidad. Ah, mira, aquí en el campamento también me dan armadura. Perfecto. Y armadura, ahora vacío o tierra nevada. Creo que prefiero... El vacío era la ceguera, ¿no? O era... Me confundo con el vacío y con el yermo. No, el vacío era la confusión, me parece. Creo que era la confusión. Vale, puedo hacer abajo, derecha y abajo. Derecha, derecha y abajo. Y vacío. Vacío oculto. Sí, esta era la confusión. Vale. No quiero hacer esto. Abajo. Hostias. 5 puntos de salud al inicio de cada nivel. Si estás confundido. No me interesa especialmente eso. ¿Y esto? Un punto de daño a todos los enemigos cuando te mueves una carta de poción. Tampoco voy a pegar muchas pociones con este porque no tengo mucha vida. Ah, no puedo... Mierda, pensaba venir aquí a atacar a este, pero no puedo. Por el maldito candado. Es que los candados son muy chungos, ¿eh? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Derecha, abajo, abajo. Es que son muchos. Tengo que venir por aquí. No me queda otra. Tengo que venir aquí. Si bajo ahora... Sí, consigo tomar la madura adicional. Eso es. Vente, abajo. Esto no me interesa. No me interesa ninguna de esas cosas. Voy a pasar, voy a ahorrarme el oro. Y así también cargo un poco la habilidad. Derecha, abajo. Uy, esta sí que... Eso sí está bien. Esta está bastante bien. Aunque es verdad que para este personaje en concreto a lo mejor tampoco me vale mucho. Pero sí. Voy a venir para acá. Pillo armadura. Abajo, derecha. No puedo ir a derecha ahora, pero bueno, voy abajo. Derecha, derecha, abajo. Y vuelvo a coger armadura. 121 tenemos de armadura, ¿eh? Y me voy curando cada vez que muevo la derecha. Este es muy bueno, ¿eh? Este objeto. Y digo que quizás para él no tanto. Obtiene tres monedas de oro al inicio de cada acampamento. Hombre, mira. Estamos empezando. Eso sería interesante pillarlo ahora, ¿eh? Abajo, derecha. Y ahora sería aquí. Me confundo, ¿no? Un punto de año a todos los mismos cuando te mueves hacia abajo. Tampoco es malo, ¿eh? Voy a pillar esto. Me confundo. Vale. Ahora tenemos que tirar para acá. Lo hago otra vez. Y ahora bajo. Para ganar eso, ¿vale? Ahora baja. Y aquí, aquí. Vale. Y ahora si me voy hacia abajo. Cinco puntos de año al enemigo antes de una batalla si estás confundido. Lo malo es que si bajo después tengo que enfrentarme a este. Pero consigo armadura. Por otro lado puedo hacer derecha. Puedo venir para acá. Es que están estos dos también aquí, ¿eh? Puedo hacer toda esta zona. Sí, supongo que era eso. A ver, estoy confundido, ¿eh? Cuidado. Aquí. Aquí me confundo de nuevo. Vale. Eso, vuelvo a estar confundido. Vente aquí ahora. Baja. 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 Nos confundimos de nuevo. Tenemos 17 de confusión. Ah, pensaba que ya era el campamento. No, el campamento es ahora, ¿vale? Otro huevo. No sé cuánto oro tengo. Un punto a todas las cartas de poción después de una batalla. Tampoco me interesa especialmente. Si bajo... Consigo la armadura. Puedo venir por aquí directamente. Vale, ya. Primera vez que me equivoco con la confusión no será la última, ¿eh? Quería ir para abajo. La primera vez que me pasa. Bueno, ya que estamos aquí entonces, pues... Pilla esto ahora. Y ahora... Ahora por aquí supongo que tiraré, ¿no? No quiero comprar eso, así que vente para acá. Primera vez que me confundí. Ahora deberíamos ir hacia abajo. Bueno, si vamos a ir hacia abajo seguro, ¿no? El campamento siempre empieza abajo. Vale. Vale. Pillamos eso. Nos da mucha armadura. Y ahora... Obtienes 10 puntos de salud por 4 hacia abajo. Es que a este en concreto la salud da un poco igual, ¿no? Añade 2 puntos a todas las cartas de nudo. Esto está muy bien. Matas a un enemigo si estás quemado. Vamos a por este. A ver, tengo que ir... Abajo. Mira, puedo hacer abajo. O sea, aquí. Derecha. Derecha. Y abajo. Y de hecho, también me da... Hostia, eso está muy bien, ¿eh? Eso que me pillo está muy bien. Bosque no me interesa, volcán. Volcán me interesa más, sí. Porque la curación no es tan importante con esto. Segunda vez. ¿Qué me pasa? Lo de confundido. Segunda vez. Hostia, pues eso la he podido liar aquí muchísimo con esa confusión. Vaya tela. Porque, claro, aquí el veneno me va a doler mucho, ¿eh? Una moneda de oro. A ver, sigo confundido. Madre mía, qué liada. Sigo confundido. Hostia, qué caminos más chungos, ¿no? El nivel de yermo matar automáticamente a un enemigo está bien. Pero... Supongo que por aquí... ¿Y ahora qué hago? ¿Por aquí? No quiero envenenarme, ¿eh? Abajo, derecha, derecha, abajo. Aquí al menos ganaría armadura si hago eso. A ver, confusión aquí. Vente derecha. Vente derecha. Y ahora vente derecha. No, no vas a ganar... Bueno, voy aquí otra vez. No, porque después tendría que hacer... Bueno, si voy abajo, también me va a dar más armadura esto, en realidad. Las dos cosas. Vale. Ahora vente. Ahí. Aquí supongo. No sé qué vida tengo, ¿eh? Vale, ya se me va la confusión. Menos mal. Vale, tenemos 109 de armadura. Vamos bien. Hostia, es que lío el tema de la confusión, ¿eh? Sabía que alguna vez me iba a pasar y me ha pasado dos veces ya. 5 puntos de daño al enemigo si estoy envenenado. Es que no quiero estar envenenado. Derecha a... Derecha, derecha, abajo. Consigo armadura, pero me enveneno. Usamos máximamente al 1 cuando te mueves a la derecha. ¿A cómo? A la derecha, a cualquier carta de trampa. De momento no tengo nada así. A ver, ¿puedo hacer derecha, derecha? ¿Compro esto? No, no. Si hago derecha, derecha, abajo, me meto el veneno. Ah, no, perdón. Eso no, estaba pensando en esto de aquí. ¿Lo compro? A derecha, derecha, abajo. Y después tendría que hacer... Hasta aquí no, no me interesa. El problema es que no me quiero envenenar, pero... Es que el veneno me puede matar, ¿eh? Bueno, a ver. Este en realidad va a perder solamente uno de veneno. O sea, uno por turno. Solamente. Pero claro, me tengo que curar sí o sí después. Que también me voy a curar aquí, ¿eh? No estoy confundido, no. Vale, derecha, derecha, abajo, cojo armadura. Estoy envenenado. Ahora hago abajo... O derecha... A ver, si hago derecha, abajo, voy a poner aquí más armadura. Pero claro, quiero la vida. Aunque con la vida todavía no me hace falta. Todavía no me ha hecho daño el veneno. Vale. Ahora, abajo. Derecha. Derecha. ¿Y consigo armadura? Ahora cuando baje aquí. Uf. Sufro, estoy sufriendo, ¿eh? El candado está muy cerca. El veneno va a doler. Pero claro, no quiero ir hacia abajo. Tengo que ir sí o sí por aquí. Tengo que ir seguro por aquí. No me queda otra. Y ahora una vez que estés aquí ya pienso qué hago. Mira, abajo consigo también armadura. Perfecto. Y ahora, derecha, derecha. Abajo me enveneno. No, voy a tirar aquí, aquí, aquí. Vale, ya no tenemos veneno. Bien, bien, bien. No ha sido entonces tan grave el tema del veneno, ¿eh? No me ha quitado tanto como pensaba. Vale, si voy ahora hacia abajo, consigo armadura y gano también más armadura a todos lados. Pero me enfrento a este. Puedo hacer abajo, después. Abajo, derecha, abajo, consigo mucha armadura. Uy, este, 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 este. Este lo quiero, ¿eh? Tengo 10. Ahí, por ese voy a ir. Vale, abajo y aquí. Ahora voy a poner mucho daño. Pero ese lo quiero. Uno de armadura después de una batalla. Vale. Este personaje se basa en la armadura. Necesito todas las... Otra bota de estas. Y voy a decir todas las botas que pueda. Pues la voy a pillar, ¿eh? La cosa es si hago derecha o abajo. Da igual, ¿no? No, no da igual. Según lo que quiera hacer después. Si hago derecha, abajo, le doy a todas las armaduras ya más armaduras. Después puedo hacer... Sí, derecha, abajo. Derecha, derecha... Pero luego me tengo que enfrentar a este. No. Pero puedo hacer derecha, abajo. Los dos cosas no puedo comprar, ¿no? A ver, voy a hacer esto seguro porque me hace falta... Quiero estas botas. O sea, esto lo tengo clarísimo. Ahora, supongo que abajo... Abajo... Sí. Abajo, abajo. Derecha, derecha. Y... Abajo consigo la armadura esta. Consigo ocho. Pero no consigo hasta cinco. Pero sí, supongo que sí. Vale, he perdido algo de armadura en esta parte. Zona de descanso, vale. Abajo... Bien, consigo más armadura. Ahora... Derecha... Si hago abajo, consigo también aquí más armadura. Sí. Hacemos así. Así, más armadura aquí todavía. Perfecto. Y ahora, vacío. No tengo nada ninguno de los dos, ¿no? Ni volcán ni vacío. Prefiero volcán. La verdad. Entre esos dos. Sí, vamos al volcán. Porque ya digo que la curación me importa menos. Y aparte también vamos cargando así la habilidad. Hostias, tú. No me gusta que empiecen con este tipo de elecciones. Debería esto... Controlarlo de alguna forma. Supongo los desarrolladores. O al menos una opinión. Para que no te salgan dos cartas. Iguales. Sobre todo de enemigos iguales. Al principio. Porque es que esto te puede destrozar la partida. O sea, imaginaos que tengo menos de 21 de vida. Es que me muero. Es que no puedo hacer nada. O sea, que sea un factor azar. Pero que no sé. Que a lo mejor se arrega uno de 21 y uno de 16. O uno de 21 y una trampa. Al menos al principio. Hasta que puedas elegir un poco el camino. Es que al principio solo tiene dos elecciones. 50% de por un lado o por otro. Vale. Supongo que derecha abajo. Y también hago que esto después se ponga más fuerte. Pero no voy a ir a eso en realidad. Sí. Derecha abajo. Pero no voy a ir a esta armadura. O sí. Claro, es que ¿por dónde voy? No, no. Voy a tirar por aquí recto, ¿no? ¿Esto qué es? Bueno, me da igual. Pero es que no puedo comprarlo. O sea, no puedo ir por otro lado. Mato a un enemigo si está en un nivel de bosque. Bueno, si tenemos que ir a bosque ya tenemos eso. No tengo oro. Vale. Abajo. Abajo. Derecha, derecha. Es que muchos enemigos al final, ¿eh? Muchísimos enemigos al final. Y esto es chungo también. Y este candado me fastidia muchísimo. Supongo que tengo que bajar por aquí. Por esta línea. No me queda otra que bajar por esa línea. Me he comido aquí también mucho daño. Vale. Si voy ahora justo abajo, activo las dos cosas. Perfecto. Además hay armadura. Me interesa. Aunque pierdo esa, pero... Gano mucha armadura, sí. Ahora. Derecha, abajo. Derecha, abajo no puedo hacer. Pero puedo venir aquí. Tengo que pasar por aquí, ¿no? Cinco puntos. Oye, por el final el nivel de bosque tengo cosas para hacer. Tengo cosas, ¿eh? A lo mejor no descarto ir al bosque, entonces. Puedo hacer... No, derecha, derecha, abajo no hago. Vale, me voy. ¿En qué nivel estamos? ¿A qué número? Diecinueve. Pierna nevada. Además no tengo dinero. Vale. Puedo bajar. Le doy a todas las armaduras. Esto que es... Tampoco puedo comprarlo. Pero sí, con esto le doy a todas las armaduras. Tengo más poder y puedo venir ahora a coger dos armaduras después. Creo que no es tontería. Derecha, derecha. Me enfrento al de 21, supongo. Y estoy quemado, pero bueno. Con este no me preocupa tanto. Derecha, derecha, abajo. Derecha, derecha, abajo. Activo todo eso. Ahora. Abajo. ¿Qué hago? Sí. Abajo, derecha. Derecha, abajo. También activo esto, efectivamente. Y también consigo la armadura adicional. Y tiro aquí y vengo para acá. Vale. Gracias. La habilidad esta es buenísima, ¿eh? Me está dando muchísima armadura. Vale, aquí primero consigo armadura. Y ahora. Obtienes 10 puntos de armadura si estás congelado. A ver, tampoco estoy teniendo... Claro, pero es que estoy congelado. Tu solo máximo aventa en uno. Obtienes... Uf, no me gusta ninguno en realidad, ¿eh? Si hago derecha, derecha, abajo, al menos consigo esta armadura más fuerte y consigo también el poder. Supongo que haré esto, sí. Derecha, derecha, abajo. Y ahora vengo para acá. Y tenemos esto ahora, ¿no? O sea, abajo, derecha, abajo, derecha. Aumentamos las alunas. Bueno, sí, yo creo que de las que había quizás sea la mejor. Porque es que el tema del congelado... Bosque... Pues mira, tenemos cosas para bosque, ¿eh? Y para yermo eso. Matamos a un enemigo automáticamente y 5 puntos antes de una batalla. Voy a ir al bosque. Mira que dije que no era lo ideal con este tío, pero... Vamos a ir al bosque. A ver si no nos mata el veneno. Matamos a alguien automáticamente. Ah, se convierte en oro, además. Aunque precisamente ese no me interesa mucho, ¿eh? Si bajo... Si bajo, consigo aquí más armadura. Hostias, tú, 25. No hay ningún camino interesante por aquí, ¿eh? A ver, voy a hacer 5 al que le pegue. O sea, cada amigo que le esté pegando voy a hacerle 5 antes de yo pegarle, ¿no? Sí. O sea, estas enredadas son 11. Puedo hacer derecha... Que derecha abajo es una locura. Sería abajo primero. Consigo al menos esta armadura mejorada por 2 gracias a esto. Después, derecha, derecha... Me tengo que enfrentar a este 21, creo yo, ¿eh? Sí. Sí. Vale, y ahora también consigo la armadura de aquí, ¿cierto? Bueno, no está mal. Ahora, supongo que derecha... Dos puntos de suerte después de una batalla está en el nivel de bosque. No me interesa. Derecha abajo mejora también las dos armaduras que hay. Y también consigo un punto de vida máximo, efectivamente. Hay que tener mucho... Hay que estar atento a eso, ¿eh? Muchísimo. Y mira, y abajo... Ostras, pues he ganado mucha armadura en este nivel, ¿eh? Más de lo que esperaba. Hay que estar atentísimo a esto, ¿eh? Es clave el tema de los poderes. Vale, este lo ha convertido en uno de oro. Además, lo bueno de esto es que no solamente mata a uno, sino que lo convierte en uno de oro. Que ya ves, no es mucho, pero mejor que un enemigo es. Si hago... Si hago derecha abajo me como mucho daño. O sea, no voy a ganar la vida máxima ahora. Voy a hacer abajo. Abajo, derecha, derecha, abajo. Y activo esta y esta, las dos. Me enveneno, pero activo las dos. Derecha, derecha. Y ahora abajo, activo esa, efectivamente. ¿Y esto? Dos puntos de salud, dos puntos de la batalla si estáis a nivel de bosque. Bueno, no me interesa especialmente, pero lo voy a tener que pillar. Porque no quiero comer tanto daño. Estamos envenenados. Vale, mira, si voy hacia abajo, perfecto. Activo... Bueno, activo esa. Pero en realidad tampoco hay tantos. Mato a un enemigo al azar si estáis a nivel de yendo. Lo de matar a un enemigo al azar me ha gustado, ¿eh? Pero claro, no quiero matar, no quiero tener que enfrentarme a ninguno de estos dos. ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! Este lo quiero. Este es clave. O sea, tenemos que llegar ahí, ¿eh? A ver cómo llegamos ahí. Si bajamos aquí... Supongo que vendré... Vendré... Aquí, derecha, derecha, abajo. No. O hago... Me enfrento... Es que me voy a envenenar dos veces, pero supongo que sí, ¿no? Y después tengo que enfrentarme a este, pero sí. Vamos a hacerlo. Ah, si hago abajo ahora gano un punto de vida máxima. ¿Qué prefiero? Ocho puntos de armadura. Necesito este. Este objeto puede ser la clave, ¿eh? Aquí me voy a comer mucho daño, lo sé. Vale. Es que ahora tenemos nada más. Empezar el nivel. Tenemos 4 y 3, 7 de armadura por nivel, ¿eh? Si encontrásemos otro anillo de eso... Uy, otro... Otras botas también serían muy útiles. Por aquí abajo puedo llegar envenenándome, quizá. A ver, si bajo, activo esto ya. Aquí consigo más armadura. Derecha obviamente no. Abajo, derecha, derecha... Tengo muchísimo veneno, ¿eh? Pero he activado eso. Compramos las botas. Perfecto. Tenemos 3 puntos de armadura después de una batalla, ¿eh? Nos curamos. Y el veneno... Hay que tener un ojo con el veneno, ¿eh? O sea, tenemos que estar buscando también pociones de vez en cuando. Pero me están gustando los artefatos que estamos pillando. Hemos tratado de encontrar algunos buenos, pero ahora ya vamos bien, ¿eh? Creo yo. ¿Esto lo tengo? No, no lo tengo. Eso lo tenía en la partida anterior. Esto tampoco es malo, ¿eh? Pero no puedo comprarlo, ¿vale? Con uno de abajo ya refuerzo las armaduras. De hecho, sí. Abajo, derecha, derecha, abajo. Refuerzo esta armadura. Consigo esto. No consigo la vida máxima. Sí. Abajo, derecha, derecha, abajo. Y ahora, si hago derecha, abajo. Que de hecho lo voy a hacer. Consigo un punto de vida máxima. No es mucho, pero bueno, es algo. Y ahora... Derecha, abajo. Y campamento. Vale, seguimos con 13 de veneno, ¿eh? Si vamos hacia abajo, que vamos a ir también consigo un punto de vida máxima. Mira, otro artefacto desbloqueado. Tienes un punto de experiencia al comienzo de cada nivel. Interesante. Vale, bajamos aquí. Tenemos vida máxima. También hemos aumentado la armadura. Ahora, aquí y aquí aumentamos la armadura. Esto es buenísimo para el campamento, ¿eh? Porque es que toda la armadura se aumenta. 234 la armadura tenemos. Ojo, ¿eh? Volcán me interesa. Vacío no tengo nada. No tengo nada para ninguna de las dos cosas, pero el volcán es bueno porque no... El fuego me da un poco más... Bueno. Me da un poco más igual, pero estando envenenado no me da tanto igual, ¿eh? El vacío... Me confundo con el vacío y con el yermo. El vacío es el que te provocaba... Ceguera o confusión. Uno de los dos. La confusión me la lió un poco antes, ¿eh? Supongo que volcán. A ver, tengo mucha vida. Aunque no pueda curarme. Bueno, aparte no puedo curarme mientras... Si voy yo no a trampa. Si voy yo no a trampa, no. Vale, si bajo se va a aumentar esto. Bajo. ¿Y luego qué hago? Me enfrento a este bicho, supongo. O sea, abajo, derecha, abajo. Sí. Abajo, derecha, abajo. Ya tengo quemadura, ya no puedo curarme, ¿vale? Y ahora... Derecha. Me compro esto. Oye, espérate que tengo dos... El bosque va a ser la clave ahora, ¿eh? Va a ser la clave, ¿vale? Y ahora... Derecha, abajo. Y ojo, que consigo uno de vida y también aumento la defensa más todavía. Bien, bien, me está gustando. 250 de defensa. La clave va a ser el bosque, ¿eh? Vamos a abrir al bosque si podemos. Mira que pensaba que era lo que peor me venía. Bueno, no puedo comprar nada igualmente. Así que, ¿cómo hacemos el menos daño? Mira, derecha... Ah, no, derecha no puedo hacerlo. No puedo hacer esto. Si bajo, consigo mejorar esto. Pero después tengo que enfrentarme a demasiados enemigos. Tengo que ir por este camino, sí o sí. Tengo que ir por aquí. El problema es que no voy a mejorar muchas cosas. A ver, aquí puedo hacer derecha. Abajo consigo ocho de armadura. Vale, aquí consigo uno de vida máxima. Oye, me gustan los poderes que tenemos, ¿eh? Todavía sigo sin poder curarme. Si hago derecha abajo... Sí, supongo. Derecha... Lo del tema de conseguir 35 de oro es muy chungo, ¿eh? Porque además, claro, como lo vas gastando... Derecha abajo... Mejoramos estas dos. Voy a pegarme con este, supongo. Y ahora... Compro también esto, que no sé lo que es. Ocho de salud. Pero, ¿te curas? ¿Cómo? Ah, vale. Cuando compras un artefacto. Creía que era cuando compraba ese artefacto. ¿Vale? Pues entiendo que, claro, no es... O sea, es curación, no es vida máxima, ¿no? Vale. Si bajamos, activamos... ¿Esto qué es? Usamos máximamente al comienzo del nivel, si está en un nivel de volcán. No está mal, pero ya estamos llegando al final. No, además no tengo oro. Si voy abajo... Abajo, derecha... Sí, supongo que abajo, derecha... Así que también activamos la vida máxima, activamos eso. Esto no puedo comprarlo. Volvemos a darle aquí más niveles. Y ahora, derecha... No voy a activar la vida máxima. Y no voy a ganar 8 de noduro. Gano 11 mejor, ¿vale? Uy, iba a decir, un derecho me vendría bien ahora. Pero, ¿qué va, eh? ¿Qué va? Voy a bajar, porque si no es demasiado. Tengo que venir por aquí. Por aquí tengo que venir, sí. Abajo, derecha, derecha, abajo no puedo. ¿Puedo venir? No, es que si no es doble combate. Solamente puedo combate. Es que aquí el candado me está fastidiando. Tengo que venir por aquí, no me queda otra. Bueno, a ver, mira, si al menos sí que... Aumento la nodura de aquí. Sí. Tenemos 30 de quemadura. Vamos a intentar ir... Aunque, espérate, ahora el... Quizá no sea buena idea ir ahora... Mira, tenemos bosque. Pero será buena idea ir al bosque, porque es como metan veneno no puedo curarme con los 19 de quemadura. Puedo intentar evitar el veneno inicialmente. Mira, vamos aquí. Perfecto. Se activan estas dos aquí, ¿eh? O sea, que es genial. Y a ver qué poder me interesa. Inflige 10 puntos de daño a una amiga aleatoria. Esto está muy bien, ¿eh? Esto fue lo que teníamos con el otro personaje. Inflige 2 puntos de daño a todos los enemigos o añade 2 puntos a todas las pociones. No, vamos a por este, ¿no? Aunque seamos a por ese no vamos a poder ni ganar vida máxima ni ganar armadura, pero... Supongo que sí que se es mejor. Nah, no ganamos armadura. Bueno, un poco sí. Y venga, vamos al bosque. Que además también se me está pasando un poco el quemado aquí. Me faltan 13. Ahora hay que tener cuidado de no envenenarnos nada más empezar. Así podemos. Uy, mira. ¿Me compro esto? A ver, si me compro esto ya sí me puedo envenenar. A ver, no quisiera. Pero es que no quiero enfrentarme al comehombre ni al florecido ni al comehombre sin florecer. ¿Hemos matado a alguien automáticamente? Bueno, espérate. Le hacemos... O sea, es como si todos los enemigos tuvieran 10 menos de vida, ¿eh? Abajo, abajo. Derecha, derecha, abajo. Oh, no, no, no me como a este. Se ve demasiado. Vale, abajo. Ahora, así. Y así le hago daño a alguien. A ese de ahí no me interesa. Es en realidad. A ver, si bajo consigo armadura. Lo voy a hacer. Sí, porque además este es como si fueran 15. Vale, vamos cargando la habilidad. ¡Uh, ojo, ojo, eh! Que tenemos aquí habilidades cargadas. A ver lo que podemos hacer. Si vamos hacia la derecha le hacemos daño a alguien. Y también podemos recuperar armadura después. O sea, conseguir esta... Esto sí vamos después hacia abajo, pero me tengo que enfrentar a estos dos. Que no me interesa. No tengo dinero para comprar esto. ¡Qué pena! ¡Qué pena! Tendría que ahorrar dinero. El problema es que muchas veces paso por los artefactos sin querer comprarlos. Y los acabo comprando. Pero qué pena no tener dinero. Además, no puedo. O sea, hay dos solamente por el camino. Mierda. Bueno. Si hago derecha abajo es lo que digo. Me enfrento a esa gente. Este también es débil. Ah, no, no. Calla, que no es un enemigo. Que es una trampa. Quiero que es un enemigo. Está chungo vaya por donde vaya. Me tengo que enfrentar al mínimo a dos. Si voy por aquí me enfrento a dos y caigo en una trampa. Y esto no puedo comprarlo. Si voy por aquí me enfrento a tres. ¿Qué si voy por aquí me enfrento a tres? Tengo que ir por abajo en realidad. O sea, lo mejor que puedo hacer es bajar, creo yo. Aunque entonces no activo habilidades ninguna. Pero sí, lo mejor que puedo hacer... Bueno, esa sí. Lo mejor que puedo hacer creo que es esto, creo. A ver, le hemos hecho daño a este también, ¿cierto? Cierto, cierto. Eso nos ha ayudado también. ¿Esto qué era? Nivel de yermo. Cuatro. Me gustaría coger un poco de oro por si vemos otro anillo de esos, ¿eh? No quiero ir hacia abajo. Puedo ir... Derecha, derecha. Pero derecha, derecha no tengo ningún combo en realidad. Aquí está el candado, cuidado, ¿eh? A ver, mira, si hago abajo. Derecha, derecha, abajo. O también... Es que por aquí abajo está chunga. A ver, puedo hacer solamente un... Podría hacer solamente este combate. Y me comería el veneno. Supongo que va a ser lo suyo, ¿no? Esto no lo compro, ¿vale? No me interesa además. Hacemos este combate. Vale, derecha, abajo. Y también conseguimos aquí más armadura. Esto también es la clave. El reforzar armadura también me está ayudando muchísimo, ¿eh? Tenemos ocho de veneno. Lo bueno es que ya no tenemos la quemadura. Por lo que podemos curarnos. Esto no está mal, pero no me interesa otro. Porque no tengo tampoco demasiada vida. Ojo, tengo veinticinco de vida máxima, ¿eh? Empezamos con diez. Bueno, con quince, perdón. Porque tenemos la mejora esa. Si hago... No, derecha, abajo no puedo hacer porque está el candado. ¿Cómo se consigue la llave? En serio. No me han dado ninguna llave en ningún momento. O no lo he visto. A ver, sí o sí, obviamente... Tengo que enfrentarme con uno de veinticinco. Esto también es otra de las cosas que no me gusta. O sea, creo que... Al menos bajo mi opinión. Ni las dos cartas iniciales ni las dos cartas finales deberían ser la misma criatura. Sobre todo una criatura fuerte. Tendría que ser algo que pudieras elegir, al menos. Porque es que aquí ya me aseguro que tengo que combatir veinticinco. En las dos iniciales, si son iguales, lo mismo. Me aseguro que tengo que ir al punto de las dos. No me gusta eso mucho, la verdad. Pero bueno. Supongo que voy a bajar. Bajo aquí. Derecha, 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 abajo. Sí. Ahora hago derecha. Hago derecha de nuevo. Le hago daño a alguien. A ese no me interesa. Pero bueno. Consigo ocho de armadura. Supongo que derecha, derecha. Le pegamos a alguien al que le peguemos el que le pegamos nosotros después. Eso es. Lo liberamos de daño así. 171 de armadura. No vamos mal, ¿eh? No vamos mal, diría yo. Mira, este se ha convertido en oro. Derecha, obviamente, no. Aquí tengo que bajar. El problema es que bajar no me... O sea, todos necesitan derecha, ¿eh? Pero es que necesito bajar aquí. No hay ningún objeto. A ver, ¿esto cuál es? No. Abajo, derecha, derecha... Le hacemos daño a alguien. Supongo que sí. Pegamos a ese, vale. Pegamos un poco de armadura. Vale, campamento. A ver, si hago... Abajo, derecha, abajo, derecha es lo mejor en realidad. ¿No? Porque subo cuatro de armadura a estos dos. Bueno, de esta forma gano ocho. Sí, sí, pero claro, quiero coger la armadura. Eso es, sí, sí. Así he cogido más seis de armadura en realidad gracias a esto, que se activa dos veces. Yermo o volcán. Hombre, no tengo nada para el volcán. Para yermo solamente tengo esto. Pero es que prefiero el volcán. Creo que me hace menos daño el tema del fuego que otras cosas. Así que tiramos para allá. Volcán humeante. Nivel 36. Derecha, derecha, abajo. Ojo. Otra cosa de estas. Después me tengo que enfrentar a este bicho. Pero si hago esto, el bosque va a ser muy fácil. Le voy a hacer 15 a cada enemigo del... Bueno, fácil tampoco. Pero le voy a hacer 15 a cada enemigo del bosque. A ver, voy a hacer eso porque igualmente me tengo que enfrentar a uno. Y así paso por estas trampas y ya está. Y además gano también... Eso es, gano aquí la armadura. Eso es. Y ahora... No puedo ir a la derecha, aunque quiera. Lo de la llave no sé cómo va, ¿eh? Vale, pues abajo no queda otra. Todas las cartas de poción no me interesan. Supongo que... Sí, aquí. Así. Así. Podría haber ido abajo en realidad y ganaba armadura. No sé si hubiera sido mejor. 420 de armadura. 8 puntos de salud cuando compro un artefacto. Eso no lo estoy teniendo en cuenta. Pero bueno, ahora mismo de esta forma estoy ardiendo. O sea que nada. Qué cantidad de enemigos hay aquí, ¿eh? Creo que voy a tener que tirar por arriba, ¿no? No me interesa comprar nada. Voy a tener que hacer líneas rectas así, creo, ¿eh? Para enfrentarme solamente a este 28 y este 25. Solo, ¿eh? Que se dice solo. Y son un montón de daño. Lo que tengo aquí. Pero es que no tengo otra forma de hacerlo mejor, diría yo, ¿eh? Consigo al menos 4 de armadura. ¿Me interesa esto? A ver, si hago ahora abajo consigo también armadura. Voy a hacerlo por armadura. Y ahora... Derecha, derecha. Le hago daño a alguien. Ese precisamente no me interesa. Bueno. Seguimos. Y 16 de quemadura, que diga. Este no está mal. A ver, no puedo comprarlo. Derecha, derecha, abajo. Me va a comer mucho daño. No quiero. Hostias. Es que otra vez están muy duros aquí los enemigos, ¿eh? Vale. Creo que voy a ir por abajo del todo. Es lo mejor que puedo hacer. No voy a activar... Ah, a lo mejor podría haber activado algo ahí. Me gusta que al menos las trampas te dan también experiencia. Eso está bien. O sea, no te hacen daño, pero te meten en efecto de estado. Eso sí. Ojo que tengo 34 de quemado, ¿eh? Lo digo porque si voy al bosque, que podría ser una buena idea teniendo en cuenta los objetos que tengo, el veneno puede ser mortal, ¿eh? ¿Qué es lo que tengo que me da vida máxima? ¿Hay lo que me da vida máxima? No, ¿verdad? No, no tengo nada que me da vida máxima. Lo digo porque si eso podría intentar forzar... Ah, bueno, esto de aquí, claro. El crecimiento del alma. Esto sí. Voy a intentar forzar eso mucho, pero... Uf, qué chungo también esta parte. Tengo que ir por este demonio. Añade un punto a todas las cartas de poción cuando te mueves a la derecha. Este no está mal. De hecho, lo puedo comprar. Y además, activo... Activaría esto. Bueno, puedo ir hacia abajo ahora. Y así también le doy armadura a esto de aquí. Y voy activando... ¿Y esto de aquí? Dos puntos a todos los enemigos cuando tenemos... Hacia abajo estando cegado. Vente aquí. Derecha. Si ahora muevo hacia abajo consigo un punto de vida máxima, pero si muevo hacia la derecha... Y después hacia abajo... Bueno, consigo un punto de vida máxima y también consigo armadura, ¿eh? Lo voy a hacer. Ahora. Supongo que aquí... Vale, bajo otra vez. Eso es. Bien. Más armadura todavía. Y ahora... Aquí, supongo. 386. No me está disgustando nada. El problema es la vida, ¿eh? Que como nos metamos en veneno puede ser un problemón. Si voy hacia abajo consigo armadura. Tías. Digo, voy a hacer la línea de abajo, pero es que son 3 de 25, ¿eh? Aunque tampoco es que haya muchas mejores cosas en otro lado. Es que si voy hacia abajo consigo la armadura y también consigo la armadura adicional que me va a dar esta después. Pero eso sí, tengo que hacer la línea de los 3 de 25 de abajo. Que es mucho. Es que por otro lado es lo que digo. A ver si puedo enfrentarme a dos de ellos. O sea, puedo venir por aquí. Me quemo. Hago esto y me enfrento. Bueno, solamente a uno, al de 28. Pero me voy a quemar demasiado. Me da un poco de miedo tanta quemadura que tengo, ¿eh? Voy a hacer eso. Vamos a ir por la línea de abajo. Y además también hay bastante oro. Ah, cierto. También hemos hecho 10 de daño con esto. Se me olvidaba el objeto este. Esta parte ha sido dura, ¿eh? Vale, hemos desbloqueado otra cosa. Condensador mágico. Inflige 2 puntos de daño a todos los enemigos cuando te mueves a cualquier carta de trampa. Bueno, eso es interesante, ¿eh? Eso no es malo. Tenemos yermo y tenemos... Vale, no tenemos entonces bosque, lamentablemente. Vamos al yermo, supongo. Añado 2 puntos de todas las pociones. Al azar matas a un enemigo si estás quemado. Pues, ojo, el quemado... Estoy quemado por mucho tiempo, ¿eh? O 2 de daño a todos los enemigos seguro siempre. No lo sé. Bueno, a ver, abajo tengo que ir seguro. Supongo que voy a hacer... Mira, pilla esto. Nos da también una vida máxima. Vale, pillamos eso. Y ya tenemos el último nivel, ¿eh? Si estamos quemados, matamos a uno. Vamos al yermo, supongo. A ver, ¿enreda el congelado? Realmente el congelado me da igual. No. No, porque en el yermo tengo esto. Es que iba a decir que congelado me da igual porque no tengo ningún artefacto que me... O sea, que me ayude ahí. Bueno, sí, sí, sí que tengo artefacto. No he dicho nada. Claro, no tengo ninguno precisamente de la tierra nevada, pero sí que tengo otros artefactos generales. Vale, el yermo este era el de la ceguera. Efectivamente, el de la ceguera. Derecha abajo es una locura. Pero derecha, derecha... Derecha... ¿Qué ha pasado? He matado a un enemigo. Ah, ¿por esto? Por esto creo que ha sido, ¿no? Vale, ahora he matado a otro enemigo. Hostia, pues. Oye, no es malo, ¿eh? El problema es, claro, que tengo que estar quemado. Que se me va a ir yendo ya. Pero bueno, es armadura que estoy ahorrando también. Si hago derecha a derecha, que la voy a hacer... Me cargo a otro. Y si bajo ahora consigo armadura... Vale, es que tengo que bajar, no me queda otra. Consigo armadura. Derecha. Derecha y mato a otro, me cargo a ese. Hostias, pues no es nada malo, ¿eh? Se me está yendo ya el quemado, eso sí. Dos monedas de oro, supongo. Sí, porque además no puedo curarme. Ah, bueno, era... Da igual. Bueno, no, si muevo ahora justo uno a la derecha, que la voy a hacer no sé qué sea algo muy gordo, mato a alguien también. Me cargo a ese, vale. Si bajo ahora... Consigo ocho de armadura. ¿Lo quiero hacer? Hostias, esta columna es mortal, ¿eh? Esta columna es mortal. ¿Cómo lo hago? A ver, puedo bajar, consigo armadura y también hago eso. Después sigo hacia la derecha... Y pillo esa... No, pero es que me tengo que enfrentar a dos de ellos. Tengo que tirar por aquí, ¿eh? Supongo que pilla armadura ahora. Y vas a ir hasta aquí, hasta abajo del todo. Te ciegas. Vale, pero ahora ya es venir para acá, venir para acá y salir por aquí. Y ahora estamos cegados de seis. Ahora no veo nada, ¿eh? Esto puede ser un problemón también, a ver. ¿Cómo estamos de aquí? Vale, si bajas, consigues armadura. No veo que haya aquí. Vale. Al azar matas a un enemigo cuando compras un artefacto. Ese lo tengo hecho, ¿eh? Lo he comprado creo que sin querer, pero lo he comprado. Esto es un enemigo de veintitanto y este es de... Es dos de veintiséis. ¿Esto qué es? No sé por el dibujo qué es eso. Pero me interesa ir hacia la derecha, en realidad, ¿eh? He matado a alguien, no sé a quién. No puedo ir derecha abajo. Pero puedo ir abajo. Y consigo la vida y consigo... Mira, vamos hacia abajo, sí. Uf, demasiado gente aquí. Aquí hay una cosa que pone uno, que creo que es una moneda. Derecha, vale. Bien, perfecto. Vamos abajo ahora, consigo armadura. Y derecha y no mato a nadie porque no estoy ardiendo. Vale, sería interesante si me dan... Me tienen que dar los... Eso es, ahora vamos a cambiar. Ahora tengo dos posibles sitios buenos para ir, ¿eh? O bien el bosque o bien la montaña, el volcán. Porque tenemos lo de matar con el tema de estar ardiendo, que es muy bueno. Vale, ¿cómo estamos aquí? Abajo... Creo que voy a quedarme cegado y... Mira, y otra cosa más para el bosque, que no es malo. El oro ya me da un poco igual. Pero sí, voy a hacer... Abajo. Abajo. Derecha, derecha. Derecha. Me quedo cegado. Compro esto para el bosque también. Consigo ocho más de armadura. Y bajo aquí. Pone algo de max. He llegado al máximo. Me parece que ha puesto max, ¿eh? No sé si ha sido la vida o qué. Vale, aquí hay que hacer derecha abajo, ¿no? Es lo interesante. No, no es máximo. Vale, ni el... Vale, volcán. Volcán mucho mejor porque tengo... No, ¿y dónde está lo del...? No tiene algo de matar... Ah, esto. Leches. La calavera ya me antes. Sí, sí, sí. Volcán. Me tengo que quemar. De hecho, voy a buscar quemarme pronto a ser posible. A ver si me va la ceguera. Vale, aquí tengo esto. Vale, pues ya está. Vengo aquí. Vengo aquí. Además, también conseguimos más. Sí, sí, quiero quemarme. Eso es. Quémate más. Consigue armadura. Y vamos para acá. Ojo, que creo que lo podemos conseguir también, ¿eh, gente? No, mal. Nivel 47. Hostia, es que de enemigos hay aquí. Si avanzo uno, mato a alguien. Vale, me cargo... Ah, pensaba que me iba a cargar a ese. Vale, ahora no voy a bajar. Bueno, bajo aquí. Aquí y mato también a alguien. Perfecto. Bastante bien. ¿Y esto? Bueno, me da igual. Lo compro, pero... Por quitarlo... O sea, por no enfrentarme al otro. Tengo que ir dos a la derecha para matar a alguien. No me interesa. Pero sí me interesa bajar aquí, hacer aquí y ahora derecha, derecha mato a alguien a ese de abajo. Me puedo quemar más. Que no me importa, ¿eh? Sinceramente. Pero también puedo... Ah, mira, es que si bajo consigo ocho de armadura. Sí. Bien. Nivel 49 ya, ¿eh? A ver. Para matar a alguien tengo que bajar... Tengo que hacer demasiadas cosas para matar a alguien. ¿Por dónde es el camino menos peligroso? Supongo que esta línea de aquí. No, porque también está este. Bajar derecha a derecha mato a alguien. Supongo que voy a hacer eso. ¿Mato a alguien? A ver, a ver quién mato. A ese de abajo. Bueno, igualmente tengo que ir a por dos de ellos, ¿no? Ah, vale. Punto de vida máximo, lo que ha salido antes, creo. A ver, si bajo ahora... No, voy a hacer... No, derecha, sí. Derecha abajo y consigo los otros ocho de armadura de esto. La nueva part también está genial, ¿eh? Esta combinación, de luego, es mejor que la que hemos probado al principio. También puede ser que la suerte, claro, haya influido, obviamente. Pero esta combinación va mucho mejor. Estamos ardiendo ya para todo este combate. O sea, que si voy dos veces a la derecha, mato a quien sea, pero... Bueno, ya me da igual, en realidad. O sea, ya lo hemos pasado, ¿no? Abajo, derecha, derecha. Cárgate a alguien. Podría pillar otra cosa de estas. A medida que más compramos, creo que más caro se hace, ¿verdad? Antes nos costaba 10 esto. O es a medida que más avanzamos en la mazmorra. No lo sé. Eh... Abajo conseguimos más armadura. Bueno, ya está. Ya es que no hay enemigos. ¿Vale? Pues, gente, lo hemos conseguido también. Segundo mazmorra desbloqueada. O sea, bueno, completada. Quiero decir, nueva mazmorra desbloqueada. Vale. Intermedios peligrosos. Alguien ha saboteado de los campamentos. A partir de ahora, hay cartas de trampas después de cada uno. Después de cada uno, ¿eh? O sea... Justo cuando vayamos a entrar en un sitio y abrir una carta de trampa, ¿o qué? No lo sé. Pero bueno, lo hemos conseguido. Que es lo que me interesa. Así que, perfecto. Otra victoria que hemos conseguido aquí en Rike and Down. No hemos desbloqueado ningún personaje, eso sí. Me sabe un poco mal. A ver. Ah, vale. Pero es lo mismo. O sea, esto... Vale. Pero... ¿Se continúa? Entiendo que también afecta a lo anterior, ¿no? O sea, lo que ya tenemos de los candados, más esto ahora. Lo digo porque a lo mejor para desbloquear a estos personajes, lo suyo sería jugar en los niveles inferiores, ¿no? Al menos para verlos. Me interesa ver a todos los personajes, en realidad. Podría hacer una partida intentando... O sea, empezando, por ejemplo, con cinco monedas de oro para intentar buscar este tío de aquí. Y hacer otra partida también con la idea de comerme mucho veneno. Para conseguir este. Lo puedo intentar. A lo mejor lo hago fuera de cámara, si tengo tiempo. No lo sé. Si tengo tiempo, a lo mejor lo hago. El juego a lo mejor es la mazmorra 1 y busco lo que digo. Busco conseguir mucho oro y, bueno, la mazmorra 2 no sé si es mejor para el oro, en realidad. Porque empezamos con cinco. Y eso, busco... Pillar mucho oro, aunque me pegue, aunque me hagan daño. Y no gastarlo. O sea, evitar las compras hasta conseguir esto, aunque me maten después. Y lo mismo con el chamán. Me voy al bosque siempre que pueda y busco todas las trampas de veneno que pueda y me las voy comiendo una tras otra. Y ya desbloqueamos estos dos. Sí, a lo mejor hago eso. Entonces, en el siguiente vídeo seguramente probemos al nigromante para ir un poco por orden. Y, bueno, sí. De momento lo dejamos por aquí. Otra victoria, como digo, con el... ¿Cómo se llama? Con el mecanoide. Esta combinación... Bueno, esta no. La que teníamos antes, esta de las nuevas partes con este, el engranaje robot, creo que es mucho mejor que lo que había pensado. Es que yo pensaba que eso te iba a dar tres puntos de armadura por cada número de estado alterado que tuviese. Es decir, si tuviera cinco de cegados te iba a dar quince de armadura. Pero, claro, si fuera así, en realidad estaría roto. Era demasiado fuerte. No podía ser. Lo que te da es tres por cada tipo de efecto alterado que tengas. Ya tengas uno, dos o diez puntos en ese efecto alterado. Te da siempre tres. Y te los quita, eso sí. Quitártelo está muy bien. Pero sí, creo que hemos ido mejor con el tema de las nuevas partes y el engranaje robot mucho mejor. Esto también estaría bien. Esta, en realidad, en cierto modo, es parecida a esta, solo que es más dependiente, claro, del camino que hagas. O sea, si tienes suerte y por el camino que vas a ir o por un camino que no te viene mal ir topas con esto, pues son seis puntos de armadura. Pero a lo mejor puede ser que te salgan los puntos de armadura adicional detrás de un enemigo muy fuerte donde no quieres ir. Así que, de esta forma, esto es como más seguro, más constante, ¿no? Sabes que siempre vas a tener tres puntos de armadura vayas por donde vayas. Creo que es mejor. Pues nada, gente, lo dicho. Dejamos el vídeo por aquí. Otra victoria en este Rike and Down muy chulo. Y nada, como siempre digo, muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo. Espero que os haya gustado este vídeo y espero veros en futuros episodios de este Rike and Down. Hasta luego, gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!